Cada lluvia debemos estar preparados. Toda la basura que se acumula en las calles se va directo a las rejillas. Entonces, a ser urbano y parques y jardines, tiene que estar al pendiente de esos temas. La mayoría de las rejillas están en el centro, parte del alemán y parte del centro. Esos son los problemas más graves. Vamos a sacar hasta dos camionetas completas, camionetas normales. Yo creo que estamos hablando de unos 200, 400 kilos. Lo que es plásticos, desechables, lo que la gente normalmente tira en las calles.